Hola, soy Samuel Quijano, hola, soy Samuel Quijano Y canto desde el comienzo de parte de San Lorenzo a este pueblo peñonano Les canto desde temprano con júbilo y con gafas Y como todos sabrán, canto a nombre de Juan Juan Al festival que hace honor al huiro y al flamboyán Hay los nenos, hay el huiro y al flamboyán Levala y levala, levala y levala En como hay un maracón En como hay un maracón Que goza de mucha fama y aquí te ha hecho grabar De cultura y tradición Donde canto mi canción El lugar donde me inspiro Como viva los mojinos Dios me sigue en esta tribuna Porque me llueve en esta luna Del flamboyán y le cuido Porque me llueve en esta luna Del flamboyán y le cuido ¡Gracias! 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 a dejar las estrellas cantándole a Reñuelas con innovación corigua. Yo soy persona con vigua y mis besos escucharán. Hoy todos disfrutarán en este hermoso paisaje para rendir el menaje al cuiro y al flambollán. ¡Ay, no le dola, ya! El cuiro y al flambollán. ¡Oye! El cuiro y al flambollán. ¡Díselo Víctor González! ¡Le dola, ya! ¡Le dola, ya! ¡Le dola, ya! ¡Le dola, ya! ¡Le dola! ¡Dios bendiga esta nariz! ¡Dios bendiga esta nariz! ¡Dios bendiga! ¡Están gritos de talla nariz! ¡Le dola, ya! ¡De la gente ruina! ¡Con todrímame, mi hijita! ¡A dediga esta nariz! ¡Vado y al flambollán! ¡Necesito! ¡Suscríbete al canal! Bueno, venga ya.